Lo disfrutamos, ¿sí o no? La gente del equipo amarillo De mucho suyo, de mucho suyo Bueno pues David Flores que echamos acá Samuel tiene menos ganas Entonces volvemos Cuando se termina la controversia El primer jurado vota amarillo verde El segundo vota amarillo verde Y el tercero son ustedes, ¿está bien? Pero vamos entonces a hacerlo bien justo Bien justo, quiero que esa decisión sea bien David, ¿usted cogió el estilo? No, pues póngase de acuerdo Póngase de acuerdo David Flores que va a seleccionar el estilo Que se va a cantar Y es pendiente de todo el mundo que esta controversia va a estar buena Son seis controversias Después está el conjunto típico samaritano Y después está con nosotros el maestro Andrés Ingrid Así que la noche está bien bonita Usted anime a su público Que yo creo que con Edu y García No debemos fallar Nosotros esta controversia si la analizamos No, pero espérate, espérate, espérate Mira Tiene que haber distanciamiento social Está acercando mucho Bueno Nos fuimos, nos fuimos Que suene la aguinaldo David Flores Vamos a darle la primera pela Seleccione Acuérdense lo siguiente Cuando usted termine con el pie forzado Se lo pasa al compañero No se quede con él En un acto de gebanchismo controversia Por favor, no intervenga con mi equipo Que manténgase neutral David del cristal Es capaz de coger el pie forzado No, pero no Son estrategias que nosotros tenemos Lo estamos confundiendo Los tenemos locos ya Sin cantar Dice así Aguinar los íbaros Difícil esta Voy a ti, Edwin Edwin Están todos los chavos puestos en ti Aguinar los íbaros Y el pie forzado Dicen Se acaba la fiesta Se acaba la fiesta Ay, mamá Y el pie forzado Y el pie forzado Delonel, 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 delonel Con Edwin García cantar a metota Con Edwin García cantar a metota Callale la boca con esta poesía A Edwin diría que en esto se presta Aquí solo resta aunque seas mi pana Que si tú me ganas Se acaba la fiesta Que si tú me ganas Se acaba la fiesta No busques pelea en tu gallinero No busques pelea en tu gallinero Porque soy trobero Y esta es mi tarea Aunque usted no crea Bajo esta floresta Con jibar orquesta Y yo soy sonoro Y te doy de todo Y se acaba la fiesta Y te doy de todo Y se acaba la fiesta Lelonel, delonel, delonel, delonel El gallinero me viene retando El gallinero me viene retando Se te está acabando la gasolina Aquí hoy trobero Aquí con esmero la gente modesta Porque aquí se presta Porque aquí se presta Ayer, amigo mío Te metes en lío Se acaba la fiesta Te metes en lío Se acaba la fiesta En la guillotina Meto tu cabeza En la guillotina Meto tu cabeza Porque aquí se reza Troba campesina Si vía a ver su atina En esta floresta Como una celesta Agrupación mía Doy aquí mi poesía Se acaba la fiesta Doy aquí mi poesía Se acaba la fiesta Gracias Omar no llore Omar no llore Yo no sé si quieres dar la decisión O pasamos a la otra Bueno, pero que bajamos Ya tú sabes lo que pasó Ganó el mío Ganó el de acá Ya tú sabes Aquí no hay para nadie Yo lo vi ganar por mucho Ustedes tienen decisión o no ¿Alguno apuntó? Sí, muchos apuntaron No, pero hay gente Que está pendiente Hay gente que hizo La sentación aquí Estuvo pendiente A la rima Que si esto rima Con aquello No sé qué Bueno El primero que va a votar Es Jesús Román Jesús tiene dos banderines Amarillo o verde ¿Te estoy diciendo? Ahí está el verde primero Adelante Esto no se haga bandero Le ha tres que ando en polvo El segundo que vota Es el amigo Luis Daniel Colón Verde o amarillo Amarillo Y entonces Lógicamente Ustedes son los que deciden En esta controversia El público Amarillo Verde Hay que cerrar la barra Aunque ya hay gente aquí que Oye No habíamos quedaría La espistada Por la gente aquí ¿Qué estoy diciendo? Él estaba haciendo Lo suyo Por ahí con la gente Bueno Esta controversia La gana el equipo verde Arrancamos uno a cero Ya Qué fácil se nos hace El único puntito Que va a coger la noche No No Entonces Ortega Nosotros seleccionamos El gallo que va ahora ¿Con quién nos vamos? Nos vamos con Marcos Collazo De Juana Díaz La cuna del poeta Luis Llorens Tordes O sea Nosotros nos vamos Nosotros nos vamos con los clases Mira quién está pasando Por ahí De Naranjito Va para el baño ¿No? Va a coger al gallito tuyo Y lo va a sacar El de Bueno Prepárate Pensé que era Que iba para el baño Y Fredo Morales De Naranjito Yo no voy a comer esa prisa Yo digo El tipo Él viene a hacer lo suyo Aquí en Tarima O sea Esta controversia Es de Juana Díaz Con Naranjito Hay gente de Naranjito Aquí Mucha veteranía En esta peleita Mucha veteranía El pie forzado ¿Lo tenemos o no tenemos? Exacto Míralo Lo tengo El pie forzado El pie forzado Ahora comienza Marco Collazo Aguinaldo sonando Y el pie forzado Dice Mi equipo Es candela Mi equipo Es candela Y el pie forzado Mi equipo Amor Carmen Y el pie forzado Y el pie forzado Sampai Llega Y el pie forzado Yo no tengo Mi equipo Ay, Leilé, 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 Leilé老edas Yo sé que tú eres un gallo de maza Yo sé que tú eres un gallo de raza Tremenda amenaza, si a pelear tú quieres Pero tus poderes, no son de mi escuela En esta espinera, con Oltega y Luis En todo el país, mi hermano, mi equipo, es candela Bajo este sombrero, hay un jefe indica Bajo este sombrero, hay un jefe indica Un espinera indica, mi hermano, un trobero Yo soy un guerrero, de la vieja escuela Te daré una vela y te acabaré Así sabrás que mi equipo es candela Así sabrás que mi equipo es candela No, 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 no Ay, le, 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 aun con tu estatura y tu inteligencia, aun con tu estatura y tu inteligencia, una diferencia es calva a tu altura. Daña tu figura, me lo dijo Fela, y me dijo mi abuela, como campesino, en el barrio Espino, muchacho, mi equipo es candela. En el radio es vino, Ricky White Cantera Pero sé que grande soy y grande es mi mente Sé que grande soy y grande es mi mente Y frente a mi gente lo demuestro hoy Tú sabes que soy hoy en la espinela Te daré una escuela, oye amigo mío Con gran poderío, mi equipo es candela Con gran poderío, mi equipo es candela Bueno, lo que se ve no se pregunta Definitivamente yo creo que estamos 2 a 0 Pero el público lo va a decidir junto al jurado ¿Qué chiste dice esa mujer, 2 a 0? Pero yo, digo yo Pero eso lo decide ahora el jurado Mira, este muchachito si lo coge el people mío de acá Mira, aquí está ese muchacho que está aquí Ahí está el equipo usted Mira Aquí está el loto Bueno, ¿qué dice el jurado? ¿Qué dice el jurado? Para mí, ganó el verde ¿Qué dice el jurado? Jesús Román Esto es apuntando y diciendo Amarillo Sí señor, sí señor Me gusta porque Jesús está despierto en la mesa Está despierto Y lo está escribiendo Luis Daniel Colón ¿Qué dice el jurado? Estoy izquierdo Ahora ¿Qué dice el público? El amarillo El verde Está cerraído esto ¿Qué dice el jurado está en tus oídos? Porque Oye Venga, venga, venga 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 Vivimos una regla ¿Está todo el mundo pendiente de la regla? ¿Sí o no? Sí Sí Sí, cacho Hay gente que cuando vieron la regla Estaba en la barra entonces Porque O sea, la gente está votando para mí correctamente Bueno, bueno El equipo amarillo Sí El verde Señores No creo que venga Vamos a quedar la regla que pusimos aquí Para el que sabe contar dos A cero El verde tiene dos puntos Y el amarillo Cero hasta ahora No era el equipo verde Pero voy a hacer un paréntesis, señores Dijimos que no se podía repetir la rima ¿Sí o no? Lo dijimos al principio ¿No? Entonces ¿Cómo vamos a decir que ganó el verde? Si cogió toda la rima de acá Cuidado con eso Aquí Lo que ustedes digan está bien Pero Pero cuidado con eso Cuidado con eso Cuidado con eso Es una decisión Es inapelable Y entonces 2 a 0 ¿Verdad? El público es soberano Está bien Pero cuidado con la recta Bueno entonces El equipo verde Este que la brincó con las dos manos Ahí la regla Los campeones hasta ahora Y para mí que se van Van a barrer Buscate una escoba Mira Trae este próximo gallo El equipo verde Echa para acá Directamente el pueblo de Carolina Residiendo en tu grado Viene por aquí José Cheito Ortiz Del equipo verde Viene Viene El bruce El bro Diga la Esta pelejita va a estar buena Porque nosotros vamos con un gallo espueloso Vamos con un gallo espueloso Este del equipo amarillo Ready Venimos en el equipo amarillo Esta vez con Gerson Valls Esta pelejita es de Caguas Con Carolina Y una pelejita amistosa Entre hermanos Porque ellos son hermanos Pero Si usted va a apostar Hágame caso Si es con Chavo Si es para vacilar Pero si es que me avisa Pero si Chavo apuesto Bueno Estamos claros con la regla ¿Verdad? Repetición de rima Cuidado Cambio de mi forzado Cuidado Contestación de los argumentos La decisión de ustedes Soberana Pero Lo que vamos a hacer es Que en esta próxima Vamos a invertir El orden de la votación Vamos a empezar con el público Y después también Vamos a dar la oportunidad A los jurados Que se presentan Como quiera Le vamos a dar Esa decisión Es más Esa decisión Nosotros si la pelamos La ganamos Vamos a la Vamos a la Vamos a la Hasta Bulfredo Está sorprendido Con la decisión Tercera Ya se ve Que tiene mascarilla Que no se nota Que se está brillando Bueno Venga, venga, venga La tercera Empieza Empieza aquí Y es como Cheito aquí Empieza Carolina El pie forzado Dice Eternos Rivales Eternos Rivales Y Y Y Y Y Y Gracias. 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 Siempre se recuerden que acá hay credenciales, retos musicales, pues son con sus brillos verdes y amarillos, eternos rivales, verdes y amarillos, eternos rivales. Gracias. 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 Y la gente estuvo pendiente Por si acaso Bueno, empieza ahora votando el público Empieza votando el público, señores Empieza votando el público ¿Cuántos votan por el verde? Uno va educando Y la cosa empieza a cambiar ¿Cuántos van al amarillo? ¿Qué tú hiciste ahí? La gente empezó a darse cuenta Que hay una dinámica Y hay una responsabilidad en el voto Vamos a ver lo que dice el jurado El jurado no va a durar en el voto No va a creer que estamos hace 10 años atrás Lo que falta es que se vaya la luz Y termine ganando el amarillo Sí, porque eso pasa Muchas gracias Vamos a ver qué dice el jurado Y te voy a decir una cosa Aquí no estamos funcionando con Luma Vamos a seguir entonces con las elecciones No, no, no El primer voto va amarillo El segundo voto va para ¿Quién? Para Luis Daniel Colón Segundo voto para Luis Daniel Colón Verde o amarillo Ese muchacho tiene los oídos puestos donde ven Bueno Bendito Dios Bendito Dios Luis, tú estabas aquí O tú estabas hablando con el teléfono El tercer voto para Jesús Román Ese sí señor Sí señor Sí señor Llegó una salvadora Pero quizás porque yo estoy contento Porque lo que tenemos para el cierre Es Candela Lo que tenemos para el cierre es Candela Yo no estoy pensando en el cierre Yo pienso en el cada Mira, el cada copado Aquí quedan tres trovadores ¿Quién empieza? De uno al seis en mi equipo no tienen ¿Quién empieza? ¿Quién empieza a ver el amarillo? Allá ¿En amarillo? ¿Estamos uno? ¿Usted? ¿A dónde está ahí usted? ¿El de Agua Buena? ¿El de Agua Buena? ¡Muy bendito es eso! Mira que le tengo El de Agua Buena Juan Juan Rosa Nieves de Naranjito Oye la mala gente que Juan Rosa Se lo mandaron ahí a matar Este es el que no quiere a Juan para nada Si a mí me llegan a matar con mi tu cara Yo no, ¿por qué te estuve? No pico el peso No vamos a decir Vamos a hablar con tu día a Juan Son dos décimas Aquí también ganas con tierra Juan está vestido de amarillo Ah no, después Dicen que está vestido de muerto Bueno, me recuerdo la regla señores Verificando que no se repitan rimas Que no se cambien Que se contesten los argumentos La decisión del público es importante Pero tiene que estar metido en el camarín ¿Sabes? Entonces empezamos nosotros ahora ¿Estamos uno? Entiendo que sí ¿Estamos uno? Eso es Chiquito Víctor Manuel Reyes Esto está bueno porque como Bueno, ya está bien Juan, hay que cantar ahora No, los que conocen Sí, pero No nos cambien la regla La última hora Ah, la regla de la misma Vamos a ver ¿Quién coge este forzado? Víctor Manuel Reyes Aquí hay dos Usted coge uno o dos papeles Este papel dice Ahora, mira Este forzado está bueno Guardo este para allá a mí Empieza Víctor Manuel Reyes Esta es la cuarta peleita Y el que forzado dice Cambias de color Cambias de color Venga, Teofino Después de la raza de Teofino Y cazé un corte ㅜ Vale, pégé Öjo Víctor Manuel Reyes Está firing Maribó Porque voi ¿Quién coge este forzado? Un corte Y el cór draw Lights con clause Gracias. 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 Bueno, señores, empezamos con el compañero Jesús Román, luego vota el público y luego Luis Daniel Colón. El compañero Jesús Román, amarillo o verde? Esto huele a que la peledita está cerrando. Bueno, vamos a ver si Luis Daniel Colón estaba por aquí, verde o amarillo. Ah, no, perdóname, 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 pero iba el público, iba el público en la segunda votación. El público, amarillo. Vamos a ver el público que yo sé que estaba escuchando, el Grupo Verde. ¿Dónde es el amarillo? Amarillo. El equipo verde. Se fue por poquito, pero se quedaba abajo. Se fue por poquito. Sí, se fue por poquito. ¿Cuál es el amarillo y por ejemplo? El amarillo está 2 a 0, no va la votación de Luis Daniel Colón. Este es el punto del equipo amarillo porque es irrelevante lo que piensa Luis Daniel Colón. 2 a 0, se partió el jugo. 2 a 0. Mira, alguien que te diga cuánto está. No, perdón. Ah, hombre. Ese muchacho no sabe. Mira, este no tiene voto. Está bien. El jugado, ellos dicen que está bajado también. ¿Quién ganó? ¿Quién ganó? ¿Quién ganó? Quinta peleita. 2 a 2. 2 a 2. Ah, ok. 2 a 2. Dicen ellos. Sí o no, sí o no. Me quedan dos gallos todavía. ¡Se empató el huevo! Claro que se empató. Claro que se empató. Imagínate. Este... Mira, aquí está este muchacho. Sí, sí. 2 a 2. Bueno, le falta a ustedes un gallo, oído. Yo estoy loco, yo estoy loco por algún gallo de los míos, coja este ya mismo. ¿Arriba? Mira. ¿A qué mandaron? Ay, mi madre. Víctor le tengo a un ánimo. Ay, mi madre. Víctor González de Coamo, los días del equipo verde para la quinta peleita. Y nosotros nos vamos, nada más y nada menos. Vamos. La guinandera mayor de Villalda. Don Luis Rodríguez Torres. ¡Aplausos a Villalda! Una peleita, una mentosa, porque todos los gallos se quieren mucho, se aprecian. No, 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 no. No es el 6, es el aguinaldo. Pero yo pidiendo los kilos de 6 y todo. Es el aguinaldo que nos vamos. Entonces, nos vamos ahora. Villalba y Coamo, empieza Coamo. Sí, sí, sí. Y esta es la quinta peleita. ¡Prega, siéntate usted, Anita! ¡Prega, siéntate! ¡Prega, siéntate! No tiene un poco al malo. ¡Prega, siéntate! ¡Prega! ¡Prega, siéntate! en esta ocasión dicen pago doble al niño y 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 en el gallerín, pago doble al río. 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 y está acabando un tú te lo dio tú te lo dio tú te lo dio pero fíjate estuvieron bien estuvieron bien durante el partido una pena que se acabó como se acabó bueno señores que orden quieres poner como lo quieres hacer ganamos los centros que dicen que ganan ustedes que vamos a hacer bueno empezamos esta vez con Luis Daniel Colón del grupo un hombre que todavía había votado verde despertó Luis Daniel señor un aplauso para Luis Daniel yo he dormido toda la noche despertó esta controversia bueno el segundo voto es para Jesús Román oye la voz de la conciencia yo me lo digo estoy diciendo ahí está que dice el público bueno el grupo amarillo el grupo verde el grupo verde hicieron un intento yo no escuché casi pero el grupo amarillo yo creo que de cinco esa es la primera que aceptó la única la única la única la única no sé sí bueno vamos a ver entonces ahora 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 yo no sé que va a ser Ortega porque se ha peleado bastante ahí abajo y yo no creo que le quede nada porque bueno tengo una propuesta si te parece que esta controversia que es la sexta controversia de la noche en vez de que sea dos décimas sea tres décimas ¿le parece bien? para que la cosa esté lo que es igual no es ventaja si o no si a ti te gusta perder de esa manera o no tenemos problema oye y lo que sucede aquí es que tenemos la opción de empatar porque aparentemente tu viene hablando de que esta 3 a 2 y mira por donde nos lleva un equipo que arrancó a López y después viene el conjunto típico samaritano y acabamos metiéndonos el tiempo como él bueno señores el muchacho estaba ahí hace rato adiós de cambiarte el libro ¿le coño? ¿le coño? ¿le coño? ¿le coño? ¿le coño? oye es que el gallo tuyo se metió en el micrófono mío papá distinto y yo gasto el micrófono allá o acá el muchacho está aquí se cambian de disimulidad no eso es verdad lo que pasa es que le hago una peste como Acordillo fui a ver si se juntan el gallo muerto con la ayuda de ese muchacho que no lo voy a dejar quieto pero nada más le voy a enseñar bueno encárgate de eso de esta manera se acaba esta parte del concurso de Aguinaldo un aplauso para todos los trabajadores que han estado de aquí esta controversia es a 3 como es la controversia final esta vez el lápiz del mundo tiene que tenerlo de verdad oye tenemos derecho a empatar hubo gente que en el camino se despistó pero ya 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 los despistados ya se acabaron ¿está bien? gente calladito acá cualquier cosita caída dando la barra y dicen que bueno para morir este jurado no se vende este jurado no se vende este jurado no se vende estoy roncando mucho vamos a ganar vamos a ganar la suerte esto no es más que ronque te lo digas que es más que cante así empezaron a morir ah pues entonces no valen los ronquidos que estaba desde hace rato allá abajo que cante ahora vamos a ver bueno tengo el pie forzado ¿quién comienza? comienza el gallo que va a ganar la pelea orteguita ¿el gallo qué? que va a ganar la pelea venga 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 ¿cuándo un gallo mejor que se gane un inglés? eso lo vamos a ver ahora bien forzado bien forzado bien forzado de inglés, de inglés, de inglés arranque músico ya veo no creía que iba a cantar con otro hombre porque iba a cantar con un animal inglés dice tu última porfía tu última porfía ay lola 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 y le rolea escucha joveno este don no chupo escucha joveno este don no chupo Y yo con mi grupo aquí te domino En el barrio Espino te llegó tu día Tengo garantía, yo cierro este broche Y canta esta noche tu última porfía Y canta esta noche tu última porfía Ay, lola, ay, lola, ay, lola, ay, lola, ay Yo puedo notar al amigo Ortega Yo puedo notar al amigo Ortega Que aunque a mi colega le gusta chupar Voy a demostrar aquí mi maestría De la dinastía Aquí está Jovino, será el barrio Espino Última porfía Ser el barrio Espino tu última porfía Ay, lola, 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 ay, lola, ay, lola, ay, lola, ay En la bella cancha que se haya pintada En la bella cancha que se haya pintada Traigo una rimada décima que es ancha No tienes que manchar por tu cobardía Falta todavía que en este concierto Hoy te grita Alberto tu última porfía Y hoy te grita Alberto tu última porfía Alberto grito igual que una nena Alberto grito igual que una nena Él le causa pena ya se empatarró Aquí mando yo por mi valentía Tengo la abadía Tengo la abadía Yo soy un ajín Y eres ante mí Tu última porfía Y eres ante mí Tu última porfía Ay, lola, 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 ay, lola, ay, lola, ay Si soy una nena Baja el pantalón Si soy una nena Baja el pantalón Oye, bongolón Que vale la pena La cancha está llena En noche sombría Quisiera y decía Escucha, jovino Que cante el despido Tu última porfía Que cante el despido Tu última porfía Ay, lola, 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 ay, lola, 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 lola Tú eres muerto Y tienes el muerto Tu última porfía Y eres como un muerto Tu última porfía Tengo el pantalón En la noche espalda Tengo el pantalón En la noche espalda Si abres la puerta Ya las león Oye, bongolón En noche sombría Decirte que quería Que tu decida aprieta Y cante el poeta Tu última porfía Y cante el poeta Tu última porfía Ay, lola, 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 lola No se perdió Ay, cómo no Sigo en la poesía Con la melodía Con la gente buena Con tu alma llena Es tu última porfía De cantar la escena Tu última porfía Ay, ole, ole, ole Ole, ole, ole Jóminos hay de ciales Un buen trovador Jóminos hay de ciales Un buen trovador Si tú eres cantor No lo crees, chiales Y en los decimales Que si les pedía Que la despedía Como a Dios Cantamos los dos La última porfía Cantamos los dos La última porfía Ay, ole, ole, ole Ay, ole, ole Con el compañero Duro de roer Con el compañero No vamos a vencer Yo llego primero En tu cajinero Tu alma está vacía Y la garantía De este cantor Oye, tomador Tu última porfía Canta, tomador Tu última porfía Jómino González Gracias Tienen el compañero ¡Aplausos! 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 que está claro que es el paro, se vive despistado ahí, aplauso para los amarillos, aplauso para el verde, Jesús Román, el voto para usted, y Daniel Colón, el voto para usted, eso es mucho. Yo creo que esto le hizo un efecto raro. Mira, pero yo creo, yo creo que se empató supuestamente, pero con una decisión unánime de 3 a 0, el equipo verde es el equipo campeón, y yo me proclamo campeón, diga lo que digan. Bueno señores, yo sé, yo sé, yo sé, yo sé que todo el mundo está disfrutando del asunto del concurso de la Adelpa, se termina esta parte, ahora viene otra parte y vamos a ser bastante rapiditos en el asunto del tiempo, así que nosotros nos sentimos bien contentos de haber logrado todo el espacio de la Guinardo, pero teniendo a Samuel.